Se realiza el lanzamiento de la Feria de la Manzana, que será este domingo en el municipio de Vinto. Muchas gracias, muy buenos días por su intermedio a ustedes, a nombre del señor Alfredo Lucana Ramos, nuestro alcalde de Vinto. Informar a la población cochabambina del cercado y a todas las provincias, tenemos la 34 versión de nuestra feria. Tenemos sábado la elección de nuestra predilecta, tradición en Vinto, tradición en el Valle Bajo. Tenemos ahí nuestras reinas y además esta es una feria muy particular. Esta es una feria donde se está motivando, se está incentivando a la producción, a las emprendedoras con capacitaciones que se les ha dado, a los productores de la manzana. Y estamos haciendo la feria de la negociación esta vez. Para las empresas que hacen productos de manzana, nuestros productores van a hacer intenciones de negocio, para que puedan sus materias primas utilizar en los productos que ellos mismos nos hacen servicio en el desayuno escolar, en las ventas de productos o materias primas al mismo municipio. Estamos reactivando la economía, pretendemos mover más de 2 millones de bolivianos porque es una feria grande. La cámara hotelera del Valle Bajo nos ha confirmado que ya están todos reservados los hoteles de Quillacoyo, Vinto. Entonces los esperamos a ustedes el sábado y el domingo. Tenemos muchos espectáculos, vamos a tirar la casa por la ventana. Grupos internacionales argentinos, chicos de la vía, van a estar David Castro de La Paz. Vamos a tener también a Euphoria. Tenemos PECA 2 y tenemos bastantes sorpresas. Grupos folclóricos, NOVA, estamos tirando la casa por la ventana. El señor alcalde está apostando por esto y además estamos apostando por nuestra gente, por Cochabamba. Esta es una feria particular, no es una feria simplemente donde van a ir ustedes a comer o a divertirse, van a ir a reactivar la economía. Queremos mover más de 2 millones de bolivianos que van a beneficiar en fuentes de trabajo a nuestra propia gente.